Hay cuernos y cachos de que tú no pegas cuernos. Ya de que una semana tengan de que... Mi amor, tú sabes que tú tenías eso por ahí engabezado. Exactamente. Fácil, por ejemplo, en su forma hasta de ellos actuar y comportarse contigo. De hablar realmente. Realmente. Tú te das cuenta. Soy el cuerno, pero la de la casa soy yo. Sí, no. Por ejemplo... No hagan eso, por favor. No lo hagan. Ángel, lo está haciendo mal. ¿Qué? Sí, maíz. O sea, el tema. ¿Eh? El tema. Coño, hermano, pero esto es lo que ustedes quieren que yo haga. Coño, hermano, pero esto es lo que ustedes quieren que yo haga. Llego a los ojos. Señores, bienvenidos a otro capítulo más de Los Escandalosos. Hoy tenemos un tema un poco controversial, pero muy común visto en la sociedad. Hay cuernos y cachos de que tú no pegas cuernos. Es el tema de hoy, señores. Vamos a hablar un poquito de, tú sabes, de las vivencias que uno ha pasado por eso. ¿Qué story time? ¿Empieza? ¿Cómo que empieza? Yo veo a la Yagi como triste. Sí, hijita, bueno. Yo siento que ese tema a ella como que le resuena mucho. Pues sí, como le seguí a decir. Gracias. Dale, muestra tu historia. No, mi story, yo no voy a empezar. Ven, yo voy a empezar. Ay, me la subo. A mí no es que me han, di que, pegado mi cuerno. A mí, tío Daniel, pero para mí eso es un cuerno. Que al salir de la relación, inmediatamente ya, di que, una semana, tengan, di que, mi amor, tú sabes que tú tenías eso por ahí encabertado. Exactamente, eso fue lo que me pasó también. No, no te hagas, no te hagas. Esa es con la que tú le dices, di que, la es con la que te dicen, di que es una amiga. Sí, es una amiga, muchacha. Es una amiga. Pero, pero, ¿tú consideras el acuerdo? Maita, que saliendo de una relación, por ejemplo, terminamos la relación, por el que, oye, y ya di que a la semana, con otra. Es verdad. Y tú consideras el acuerdo, de verdad. Yo lo considero un cuerno. Es un acuerdo, Maita. Yo siento que eso ya estaba ahí. Es que si, por ejemplo, tú y yo terminamos hace dos semanas, y ya, dos semanas más, tú tienes otra pareja. Eso sí significa. Pero era que estabas hablando y empezaron ahí. Sí, hace una semana se conocía. Esos la hito empezaron de antes. Claro. Por ahí se empieza. Está bien, Ángel, sí. Mañana. Eso, ajá. Ahorita. Seguimos. Ay, Dios mío. Bueno, lo mío fue algo un poco, ¿tú sabes? Yo tenía a una persona familiar del chico en mis redes sociales, desde una cuenta página falsa. Tú sabes, porque yo sabía que el primo andaba en avarilla. Y dije que el mío era el más santo. Mentira. Bueno, pues yo me puse a brechar y todo. Entonces, nada. Yo agarré y estaba viendo sus historias. Y en una historia de esas, veo yo una chica arriba del chico que era mío. Y supuestamente él me dio con la cotorra de que la chica estaba sentada, di que, en el posabrazo. Pero mentira, porque yo viví bien, porque yo no soy loca. Entonces, yo me puse a llorar. Me puse como una loca. Y yo, mami, por favor, vamos, que yo necesito confirmarlo, que no sé qué pasa a ti. Pero, ¿qué pasa? Que yo fui bruta. Yo fui una bruta. Porque yo estaba tan, tan acelerada que yo lo llamé a él. Y le avisé. Y tú supiste, lo puse en alerta. Entonces, ya cuando yo llegué allá, dije que no había nada. Y voy yo y me desmonto del carro. De mami, era las 11 de la noche. Mami, ya a esa hora no sale de la casa. Mami, ya está re que te acota durmiendo. Y yo, mami, por favor, vamos. Bueno, yo caí allá donde estaba el tipo. Y cuando yo me desmonto, yo, ¿por qué habla la tipa? ¿Por qué habla la tipa? Y me digo, muchacha, ¿qué tipa? ¿Qué tú me estás hablando? ¿Y ahora qué tipa? Y que no, que ninguna tipa. La loca. Que ninguna tipa. Es que sufren. Pero que yo, yo le había agarrado el teléfono a mami. Porque yo no soy bruta. Porque después de que yo lo llamé, el video lo borraron. Pero yo le agarré el teléfono a mami y le hice un video a mi teléfono. Porque cuando tú hacías screenshot o grabación de pantalla, se le marcaba a la otra persona. ¿Era Snapchat? Sí, en Snapchat. Entonces, yo dije, déjame yo no ponerme alante para que no vean cuál es la cuenta falsa. Y yo cogí otro teléfono. Bueno, mi amor, fui allá y hice mi show y todo, y todo, y todo. O sea, yo al día de hoy me preguntan. Y para mí eso no fue un cuerno porque yo nunca confirmé nada realmente. Bueno, sí, ¿verdad? Puede ser. O sea, yo sé que yo vi a la tipa sentada en el posabrazo y todo. Bueno, como soy yo de quisofrénica, yo lo considero un cuerno. Yo, de una vez. Llena de odio. No, mi amor, porque el chamaco se iba para villas. En los 24 y 35 no se desaparecía. Marta, no, ya, tranquila. La famosa villa con la prima. Esa era tuyo. Ay, sí, ¿con la prima? No, esa era prima de verdad. Era prima de verdad. Manita, no. No, de verdad, yo la vi en muchos juntos familiares, de verdad. Marta, no sea tan crédula, no sea tan crédula esto. Ay, manita, qué ingenua. Dale, Scania. ¿Yo? Ay. Abel. Bueno, a mí, la Yayi sabe, esa fue como la vez que yo me di cuenta que ella está involucrada en ese... En ese bobo. En ese bombito. Fue nada, una vez que yo tenía un noviecito y me dijo que él iba a salir y yo, mi intuición, me decía, no, 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 deje que él vaya. Pero como yo soy una persona que dice, está bien, bebé, además que tú no puedes ser y que es posesiva con eso, creo yo. Y nada, yo estaba muy quitada de bulla, me bloquearon de todos los estados, pero alguien me mandó una foto de esa persona dando un beso con otra. Y esta estaba de colera, friada. Yo estaba de infiltrado, eso fue en un grupo. Y me bloqueó también. Y yo como que, oh. ¿Qué ustedes opinan de las mujeres que justifican los cuernos de su pareja? De que, ay, no, porque él se dio un besito con fulana, que no sé qué. Ay, no, eso no fue nada, eso fue porque discutimos ese día y eso no fue nada. Es que es un proceso, Laura. O sea, yo entiendo, no sé, desde mi perspectiva, eso como al paso que tú vas cogiendo ese, como ese valor así para tú decir, sí, lo estás haciendo. Sí, conchole, pero tú no puedes ser tan bruta. En mi caso, no, en mi caso, no. Y también a lo que... Yo me lo sospecho hasta... Yo también. Yo es que, mira, realmente tú te das cuenta cuando un hombre tiene a otra. Aunque tú no veas nada, aunque tú no revises, aunque tú no veas nada, tú te das cuenta por sus acciones. Ellos son muy estúpidos para mí. Pero expliquen eso. Fácil, por ejemplo, en su forma hasta de ellos actuar y comportarse contigo. De hablar realmente. Realmente. Tú te das cuenta. Es como que yo siento que ellos son estúpidos, pero ellos son muy ingenuos al pensar que ustedes no se dan cuenta. O sea, la mujer, o sea, nosotras. Y me ha pasado realmente. Como que yo sé, ay, papá, yo sé que tú tienes a otra. Tranquilo, pero yo me hago la loca. No, porque hay mujeres que se pasan. ¿Y por qué te hacen la loca? Bueno, el punto es, a lo que dijo Laura, está bien. Por ejemplo, hay muchas mujeres que lo hacen y que no tienen su valor, pero hay otras que lo hacen como una competencia. Por ejemplo, su bendice que soy el cuerno, pero la de la casa soy yo. Sí, y eso se ve... No hagan eso, por favor. No lo hagan. Eso se ve muy feo. Ni la de la casa, ni la para. Usted lo que ve es mucha pena y vergüenza. Mucha pena y vergüenza. Las amigas que saben todo y no le dicen porque como quiere ya no va a dejar novio. Yo veo a uno que tenga esta por ahí, mira. Yo sí se lo digo. Eso hay veces que por uno... Es que yo considero que está mal también. Es muy difícil ese tema. Es un poco complicado porque hay muchas veces que tú lo comentas y eso mismo te hace en casa. Entonces ella te dice, bueno, yo en lío de pareja no me meto. Porque tú no metiste, porque esa persona como quiera va a estar ahí en ese círculo. Pero si, por ejemplo, una persona cercana a ti, por ejemplo, algo que yo vea de esta niña o de Laura, yo no puedo quédame con esa niña. Pero tú porque eres familiar de nosotras y conocida llegada. Pero hay amistades que no tienen un amistad diferente, sí. Tú me entiendes, con esa persona. No, pero en verdad sí ha pasado en familia porque, por ejemplo... Ah, no, sí ha pasado, sí. Yo no voy a contar de lejito, pero eso siempre pasa. O sea, por ejemplo, a una persona le pegaban los cuernos y se lo decían. Y ella le preguntaba a su pareja. Es verdad que tú me estás pegando los cuernos. Él no te va a decir la verdad, obvio. ¿Y cómo te lo va a decir? Entonces, siempre pasa por eso. Venga, cállate y no te han pegado el cuerno. Lo del tabo y mudo. Mira, mira mi caso. Es que a mí no me han pegado el cuerno. Lo que pasa... Que tú sepas. Es que... Ay, aquí vamos. El cuerno soy yo siempre. Ay, Ángel, por ti. Ángel, cállate. Qué orgullo. Por Dios. No lo digo orgulloso, sino... Pues sí. Mañana está bien. Mañana. Ok. Pero es que como... No, pues de verdad, nunca te he pegado el cuerno. Nunca. Que yo sepa, ¿no? Bueno, mira. Oye, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a preguntar... Mañana. ¿Y qué fue? Bueno, está bien. ¿Y por qué tú consideras que está bien que tú se del cuerno? ¿Tú consideras que está bien? No, yo no considero que esté bien. Simplemente que yo no lo sabía. Para mí yo era el oficial. Pero... Pero espérate, 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 espérate. ¿Cuántas veces han pegado cuernos contigo? Dos veces. No, nada más. Si tú sabes más, dímelo. Porque tú sabes quién es. La Yaya siempre te involucra en toda esa vaina. Y las dos veces que han pegado cuernos contigo... ¿Y tú no lo sabías? Él lo sabía, mi amor. Él lo sabía. Él lo sabía. Él lo sabía. Yo no lo sabía, Brianna. Usted sí lo sabía. Porque ella lo subía. Ella no lo subía. ¿Ella subía a su novia, mi amor? Claro que no. Bueno. Ah, pues me bloqueaba. Pues bien. No, porque aquí tenemos dos partes. Aquí tenemos las personas que nos han pegado cuernos. Y aquí tenemos a una persona con la que han pegado cuernos. Entonces, en verdad, hay que escuchar las dos campanas. Aunque para mí no hay justificación. Yo no le veo justificación a una pegadera de cuernos. ¿Tú sabes qué yo considero? Depende. Yo creo que depende. Por ejemplo, yo considero que al hombre no hay que darle esa oportunidad de tener dos mujeres en su vida. Como que, o sea, di que era oficial y tú di que es el cuerno conscientemente. Y tú, ¿por qué te has oficiado el tipo? Di que permitíle eso. Como un video que yo vi de Mami King. Di que, no es verdad, di que, ¿qué se siente que cuando él dice que va a ser una diligencia, me viene a ver a mí? ¿Qué se siente? Pila de vaina ahí. Es que no es por eso solamente, sino porque tú estás dándole como ese provecho y ese ego ahí. Ese ego ahí. Es que, por la tele, dos mujeres. Y normal, un día con su esposa y al otro día contigo. Y ese privilegio, manita, a una charrada de hombre. No. No se dan su respeto, eso es lo que pasa. Eso es como tú echarle maíz a la gallina, para que cregan. Lo mismo. Las gallinas van creciendo y van haciendo así. Ese maicito son las dos, tres, cuatro y cinco mujeres que tienen en la calle por ahí. Aparte del oficial. Ay, no. Qué vergüenza. No, no. Eso no también. Dios, oye, uno nada más tiene que decir, Dios me libre. Porque, mira, yo no sé cómo yo actuaría, en verdad. Vente, ahorita te pasa, güey, tú no hay cuenta. Sí. Por lo mismo tanto. No, realmente. Mira, yo prefiero que yo me dé cuenta. Ay, yo dame cuenta. Yo prefiero que me lo peguen por abajito. Sí, pero ustedes no me van a... No, manita, en verdad, tú nunca te diste cuenta. Espérate, 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 espérate. Porque yo hablé un poquito de shit. Un poquito de bullshit. Conmigo han pegado cuernos también. A ver. Conmigo han pegado cuernos. Ay, conmigo. Ahora que yo lo estoy pensando... Ay, qué. Espérate. Ahora que yo lo estoy pensando conmigo han pegado cuernos también. Pero es que me la niegan. Es verdad. Me la niegan. Contigo también. Creo que sí. Eh, sigamos. ¿Qué? ¿Qué tituló? Sigamos. ¿Han puesto un cuerno contigo? No me acuerdo. Yo creo que no. Déjame yo pensar. Bueno, conmigo sí. Que yo sepa. Que ella sepa. Conmigo sí. También, pero... Y explícate. Es un poquito... Porque tú me estabas acabando a mí. No, pero que, por ejemplo, lo tuyo era como más... Tú sabes. Más notable. Porque... Después que tú te enteraste, tú volviste. Y es tan cínica. ¿Tú sabes lo que me hace? Una vez salimos tú y todos juntos... Pero yo estoy pensando que él le va a decir cínica a ella. Dice, pues, la verdadera. Pero es que no está... Es tan cínica. Dios. Diablo. La mujer es un mala. Ángel, lo está haciendo mal. ¿Qué? Sí, manito. O sea, el tema. ¿Qué? El tema. Le está yendo como... ¿Qué? No sé, está como... Que lo está haciendo mal. ¿Cómo que lo está haciendo mal? ¿Cómo que lo está haciendo mal, manita? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero mal en qué sentido. Como las palabras, las expresiones. Exacto. Las expresiones. Y así. Mira. Sí, espérate. Pausa. Espérate. Mira, lo que yo considero es, Ángel, que tú tienes como que... No sé. Estás tranquilo mejor. Deja que él ahora se exprese. ¿Qué fue? Yo lo estoy entendiendo. Porque está como muy acelerado. Como la forma, no sé. No sé. Ok. Ya, me voy a calmar. No, 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 no. Ya yo más o menos voy entendiendo. O sea, él dice la cosa, pero no la termina. Exacto. Como que no acaba. Pero Karen me cortó la palabra cuando yo estaba explicando mi historia. Me dijo, párate ahí. ¿Qué hago? Ok. Vamos a seguir fluyendo. Sigan con la pregunta. Ya, ya. Sigue, 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 Ángel. Tú vas a seguir historia. A una pregunta, porque tú casi no estás hablando. A una pregunta o lo que sea. O pite una opinión para uno fluir en eso. Porque tú casi no estás hablando. ¿Estás hablando a nosotros cuatro? Sí, ¿verdad? Fluye, fluye, fluye. Pregunta cualquier cosa. La pregunta aquí. Tú tienes que ocuparlo a ver de los dos. Ajá. Dale. Diablo, dale. Nada te voy a ir hablando hasta por los codos. Entonces, ¿qué digo? Vamos. Maito. ¿Cómo que tú dices? Fluye. Fluye. Piensen en algo. Empiecen. Sigan. Dale, dale. Están ahí pensando. Bueno, ¿hasta qué punto ustedes perdonarían un cuerno? Perdonaríamos. Nosotros hablamos de eso en un capítulo. Sí. No. No salió ese capítulo. No salió ese capítulo. Ay, señora. Primicia. Nunca se puede decir de esa agua no beberé. Yo diría, sí. Pero. Yo digo que no. Yo digo que no. Tú sabes que nosotras las mujeres nos guiamos mucho de sentimientos, lastimosamente. Y cuando uno está realmente enamorado o enamorado de una persona, uno es ciego. Uno se tapa los ojos. Amor a ciegas. Pero es que el que falle una vez siempre va a fallar. ¿Quién sabe qué opinan, la verdad? No. El que no sabe qué opinan soy yo. Entonces, para que me falle, ya si tú me falle a tu nave, ya, déjame tú mismo mejor. No, que lo vuelvan a hacer. No, gracias a Dios que no. Nunca me he enterado realmente de que me peguen con el nave, ¿verdad? Ángel, no te sale conmigo, manito. De verdad que no. No, mamita, yo me voy a quedar en... El día de hoy, no. Bueno, está bien. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Tú lo perdonarías? Si no, que lo he perdonado ya. Yo digo que no. Pero es como dice la mocana. Que yo no puedo decir que no, para que luego la saliva me caiga en la cara. Ahora, porque es lo que le estoy diciendo a la Yeji también. Que realmente uno cuando está enamorado, uno no ve. O sea, uno ama... O uno decide no ver. Exactamente. No es que uno no ve, porque uno lo ve, lo sabe, se lo huele, se lo unta y todo. El problema está en que uno agarra y se hace loco. Pero es por eso mismo, es por lo que uno siente realmente. Como que tú no quieres perder eso, no quieres dañar... A veces realmente tú te sientes realmente cómoda con esa persona. Y tú te sientes bien con esa persona y tú no quieres salir de esa persona. Entonces, por todas las cosas buenas que tú has vivido con ella, tú ignoras lo malo. Y tal vez eso malo, lo que fue un cuerno, que es algo grave, pero realmente tú no lo ves con tanta importancia. Pero es lo que te digo, yo no lo perdonaría. No me ha tocado perdonar un cuerno todavía. Bueno. Bueno, yo siento que quien te ama no te traiciona. A ver, no. Quien te ama de verdad. Exacto. Hay veces que eso puede ser muy doloroso, pero es mejor soltar. Tú dijiste ahorita que depende. ¿Qué fue lo que yo dije que dependía? Que depende el cuerno, como sea. Ajá. O sea, yo dije... ¿Por qué sea? ¿Por qué pegarlo? ¿Por qué? Tú dijiste depende. ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? Bueno, de la situación. ¿Qué tipo de situaciones? Ajá. O sea, es que es muy contradictorio. Porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, no, porque como que se descuidó la relación. Pero yo siento que es sano emotivo. Para eso están las charlas. Pero tú... Es como más conveniente dejarlo y ya. Ajá. Vuelvo a recaer en el tema. Yo dije... Tú dijiste que dependía también. Depende de qué para ti. ¿Cuándo tú dijiste? Ajá. Ok. ¿Depende de qué? El pegar cuernos. Ajá. No el que te lo peguen. Ajá. Si un, por ejemplo, tú estás... Ok. Tengo un ejemplo. Tú estás en una jaula de oro. Tú lo tienes todo. Tú recibes todo. Tú tienes carro. Tú tienes todo. Tú tienes... Mira, todo lo material tú lo tienes. Pero en tu casa falta amor de tu pareja. Ajá. Falta amor. Falta atención. Y tú conoces a esa otra persona que te hace sentir y te da lo que la otra persona no. Ajá. Pero por tal vez el beneficio que tú obtienes con... Está bien. El ejemplo más viviente. Las mujeres árabes son. Ajá. Sí. Ajá. Viven en una jaula de oro. Tienen absolutamente todo. No pueden pedir absolutamente nada en cuanto a material. Pero ¿qué les falta? La atención, el amor. Conocen a otra persona y ya se dejan llevar. Pero, como tú entenderás, no la dejan salir de su casa. Fácilmente ese tipo agarra y dice, no, te dé más. Siguiente viendo con él. Pero tú te mantienes aquí conmigo. ¿Tú me entiendes? Yo entiendo como que se han dado casos así también. Hay tipos de situaciones así. Que realmente la gente suele pegar cuernos por eso, por esa falta de atención y de amor. Y que tú tratas de hablar con esa persona y esa persona no te entiende. Y tú le dices a esa gente que vamos a dejarlo y tampoco quiere dejarse contigo. Entonces, es como que... ¡Conchole! Sí, pero también... Perdón. También se ve el caso que aunque no sea una jaula de oro, se trate del amor y la atención. Sí. Cuando tú estás como muy enamorada de una persona y esa persona como que no te... Realmente te da la atención que tú quieres o quisieras que te diera... Amor lo vota. Exacto. Lo vota por el mujer que no pensan en eso. Hay mujeres que... O sea, en ese caso, yo entiendo porque haya que pegar cuando no vota. Si tú no encuentras lo que tú quieras y lo encuentras allí. Exactamente. O vota y quédate allí, punto. Y hay gente que no lo hace así. No lo hace así. No, manita, porque acuérdate que hay... Tiene una dependencia con esa persona. ¿Cuáles son los factores? Hay veces que tienen su familia. Y van así, un hogar formado. Entonces, es muy difícil de que... No, manita, eso no. Pero que termine de desarrollar ya la idea. ¿Por qué que te dice? Hay factores. Eso no lo está terminando. Y por eso que... Y por eso que... Entonces... Termina de desarrollar ya la idea. Dale. Porque eso depende de varios factores. Porque hay veces que esa persona tiene una familia formada. Y hay veces que ellos, sabiendo que la relación no está bien, hacen como una pantalla, ya sea por los hijos y así. ¿Entendieron? Sí. 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 Sí, ¿qué pasa? Voy a la otra. Señora, ¿y qué es lo que pasa? Hoy estamos como en el aire. En el aire, sí, en verdad, sí. Estamos como en las nubes. No, la Yaya tiene un viaje. Ángel. ¿Cuidado si llama? No, y tú también, maestro. Está aéreo. Como oído. Sí. No entiendo qué te pasa hoy. Claro. Ay, no, señora. Yo estoy, en verdad, pensando... Yo estoy considerando no soltar este capítulo. Porque es que estamos muy flojos. Sí. Ángel no está participando tanto como suele. Participa siempre. No participa en la vena de la depresión. Hoy no está participando mucho tampoco. Pero en el lo que hacía algo, yo prepila. Manito, pero como quiera... Entonces tú me vas a coger. Manito, tú no puedes hablar en un video y en el otro. Yo no lo estoy obligando. Yo no lo estoy obligando. No, pero es que lo que pasa es, en el capítulo de la depresión, ¿verdad? Él agarró y no habló mucho. Entonces, en el de lo que hacía algo, sí habló. Pero tú no puedes estar diciendo que en este hablo, en este no hablo, en este no hablo, en este no hablo. O sea, no es que no hablo, si no... Manito, no está hablando. No está hablando. No es obligado a participar. Pero es que tú tampoco... Tienes que mantener una vela constante. No, exacto. No es obligado a participar. O sea, que tú tampoco tienes que coger y contar experiencia propia. ¿Qué sé yo? Yo guíate de este cachillo y link, pero no mencioné nombre. Yo no mencioné nombre. O sea, ay, Dios mío. ¿Verdad que está en el aire? Bueno, mira, continuemos entonces. Y pongan otro ejemplo. Ya ese video no sirve. Manito, está haciendo una locura. ¿Qué locura hice? Ah, bueno. Manito, que no está como en el mundo. No está en el aire. Está como en un bolo. Manito, yo no he dormido hoy. ¿Qué tú pretendes que yo? Pero que tú no quieres. Manito, no tienes que ir a ir al trabajo. Porque esto es un trabajo, manito. Tienes que tómatelo en serio. Pero estoy hablando... Ay, Dios mío. Vamos a empezar el video de nuevo. Bueno, dale, presenta. Dale, presenta. No, no, no. Presenta. Déjala ahí. Déjala ahí puñando. Para terminar. Quiero que mi gente... Espérate. Tres, dos, uno. Quiero que mi gente... Bienvenidos a otro capítulo de Los Escandalosos. No, no, no. No me gustó, en verdad. No me gustó. Es que tienes como que manito tú eres así. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y qué? Tráiganme un robo, entonces, para ti va a... No, mi amor, aquí está... Aquí nadie tiene el robo y lo está haciendo conmigo. No, no. Aquí nadie está haciendo el robo y lo está haciendo conmigo. Está bien, ya. Vamos. Y presenta el tema. Presenta el tema. Más ánimo. No, el tema lo presenta Laura. No, presenta. No, presenta lo de paso, dale. Dale, preséntalo. En algo tiene que destacar, dale. Vamos a tener que ponerle música. Y cómo. Vámonos, vámonos. Dale, manito, dale. Cuenta. Tres, dos, uno. Quiero que, mi gente, bienvenidos a otro capítulo de Los Escandalosos. Anda, par diablo. ¿Y qué, Cania? No, Cania, yo me voy a salir a ganar el capítulo de ustedes. Manito, es que tú no lo estás haciendo bien. Pero es que yo creo que te lo quiero que yo haga, pero yo estoy presentando. ¿Y qué? 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 Entonces, tú estás en el aire y cuando te decimos te pones tenso. Y lo haces como, ¿qué es lo que es mi gente? Tú no eres así. Dale, por última vez. Suéltate. Dale, vamos. Tres, dos, uno. Quiero que, mi gente, bienvenidos a otro capítulo de Los Escandalosos. Fue obligado. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Notamos como... Manito, no lo presentamos sin ánimo. Sí, sí. Él como que... Presente a ustedes, presenta a ustedes. No, no, no. Pero te vas a dar la concentración. Relájate y escucha lo que te estamos diciendo. ¿Por qué tú te pones así? Porque si lo estoy haciendo mal a cuando ustedes... Mi amor, pero escucha. Cuéntate, pero tienes que forzar. Si lo hago animado, es malo. Si lo hago calmado, es malo. Tú no lo has hecho animado. Pero ponte tu parte. Qué llorado. Es como así como, hola, mi gente, bienvenidos a otro capítulo de Los Escandalosos. Uuuh, como la bíblia, como el sazón. Hola, mi gente, bienvenido. Da otra vez, da otra vez, Manito. Dale, la última, dale. Dale, con ánimo. Cuenten ahí a Tera, por favor. Dale. Dos, uno. Quiero que, mi gente, bienvenidos a otro capítulo de Los Escandalosos. Uuuh. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un tema como picante. Un tema picante. ¿Qué es lo que? Cuernos y cachos. Que tú no pegas cuernos. Toma ahí. Toma. Bueno, ya tú sabes. ¿Tú tienes alguna experiencia con algún cuerno? ¿O tú has sido cuernos? No, Manita. Yo siento que tú estás como un poco down con ese tema. Sí, como que... Marta, no repites aparte porque es que no. Sí, como que no. No, no, repítela, repítela porque es que... Hermanos, pero todo lo que ustedes quieren que yo haga. Porque ya hemos repetido el día de hoy, ya hemos aburrido los ojos. ¡F*****! ¡Es una broma, hermanito! ¡Es una broma! ¿Qué es una broma? ¿Una broma? El episodio de hoy es una broma para ti. ¡Aaah! Ay, hombre, ya yo pensaba que... Me lo estaba dando pena. Me lo estaba dando igual. ¿Despide? Despide ya. Bueno. Ay, yo me... Señora, el estamos casi dando gritos ya. Ay, me estaba dando pena. Sí, ya no se va guau. Dí que, dí que... Pero es que lo que estoy haciendo... Y yo nomás miraba el canillo de canina de raíz. Cuando Ángel se ríe mucho, comienza a decir que, pero... Es que ya no está aguantando. Es que ya así ya no aguanta. Ember, a mí... Yo pretendía que tú lloraras. Yo igual. Yo también. Por eso yo estaba siendo más... Ember, es la que estaba siendo más dura contigo, Rayo. No, ustedes son malas. ¿Cómo te sentiste, hermano? ¿Cómo pensaste? Mani, está mal. Ay, ay, ay. Mírenme, miren ustedes y los muevos. Era la Yaji que teníamos que hacerse. Sí, realmente. Ay, Dios. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy, por este video. No sé, ¿verdad? Tratamos de hacerlo más intenso realmente para que este niño como muy desabrido. Sí, como un poquito desabrido. Háganme la próxima que yo no sepa, pero después... Me la lleve al rato. ¿Cómo te hicieron eso? Porque yo no se lo peché. Es verdad, hermano. No se lo echaba. Nada. Ay, hombre. Y nosotros teníamos un complot desde la casa porque ya no sabe. Creamos de un grupo. Sí. Eso mismo, amor, ¿eh? Pero nada, señores. Eso fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Escándalosos.podcast Ángel de la Cruz Jelly Guión Bajo Mesa Scania Oficial con dos F Laurem Oficial con dos F Y Briadney Ay, hombre. Ay. Ajá'c 201o 2013 Ay, hombre. Aguascal